El señor de Martino perdió el rumbo Es momento de iniciar una nueva era Abrir la puerta a nuevas ideas, a nueva sangre No necesitamos a nadie que nos esté anclando al pasado Pronto nos vamos a reunir aquí todos Así que hablen con los demás hermanos Con todos los que se han dado cuenta de los errores de mi padre Y su falta de compromiso con nosotros Los que estuvimos aquí desde un principio para apoyarme Mucho gusto, Gerardo Baster Pensé que nos íbamos a ver en un lugar más privado Elegí un sitio público Porque quería que llegase usted solo A asegurarme de que usted es usted Aquí me tiene Entonces era cierto Todo Así es Los hijos de Bael viven en este mundo gracias a mí Encontré la pulsera El cuadro y las escrituras Entonces compartimos la misma ambición Soy un gran admirador de ustedes He leído todo lo que ha escrito usted Y eso me llevó a la daga ¿Y qué sabes de ella? Me dejé la vida en esa investigación Y quiero a cambio pedirle Ser parte de su organización Podría ser Pero no es tan fácil Tampoco ha sido fácil llegar hasta aquí Me he gastado una fortuna Yo le puedo ofrecer una recompensa por la daga ¿Una recompensa? ¿En cuánto cuantificamos esa recompensa? Primero tendría que verla Comprobar que es real Y si es la daga de Bael Tendrás mucho más de lo que te imaginas Mi amor, ¿cómo llegaste? Bien Ya voy camino a la junta Te extraño Yo también En cuanto pueda resolver esto Regreso contigo Enrique, ¿está todo bien? Es que te fuiste muy rápido Lo que pasa es que tuve un problema Con mis socios españoles Pero ya verás que lo voy a resolver Tú lo sabes, siempre lo hago Sí, pero no te presiones de más Muchas veces las cosas no salen como esperamos Y eso no tiene nada de malo No, no estoy acostumbrado a perder Yo lo sé Solo que no me gusta verte así Gracias, Beatriz Y por favor, no te preocupes por mí No, no me puedes pedir eso Te amo con todo mi corazón Y lo que te pasa me importa demasiado Muchas gracias Bueno, me avisas cualquier cosa, ¿sí? Te amo Buenas noches ¿No sabía que había una reunión de la organización? ¿Por qué nadie me convocó? No es una reunión oficial ¿Cómo? Así es Esta no es una reunión para cualquiera Sigo sin entender lo que está pasando aquí Julia Nosotros decidimos juntarnos Para platicar qué es lo que le conviene al futuro de la organización ¿Tu padre sabe algo de esto? No No es iniciativa mía Tu padre es el jefe de la organización Por ahora Pero eso va a cambiar en algún momento Y lo sabemos todos ¿No tienes idea de lo que estás haciendo? Yo creo que sí Es tiempo de que las cosas cambien aquí, ¿no creen? ¡Sí! Justo eso es lo que estamos platicando Acéptenme un consejo Enrique no le gusta que las cosas se hagan a sus espaldas Así que piensen bien en lo que se está metiendo Porque esto va a traer consecuencias ¿Usted me buscó? Pensaba que era el portador de Bael Sí Trabajo para él ¿Y por qué no vino? Tenía cosas que hacer Cosas que hacer Tal vez él no quiera encontrar la daga ¿A qué te refieres? Encontré un texto que hablaba de la sucesión ¿Y qué leíste? El texto era viejo y le faltaban partes Pero según entiendo No es claro el destino del portador Una vez que Bael Decida abandonar su cuerpo ¿Y dónde encontraste ese texto? ¿Dónde? Llegué aquí A Toledo Siguiendo las pistas de los primeros hijos de Bael No sé qué más haya Pero los caballeros templarios Tenían como misión Encontrar y destruir los objetos oscuros Que invocaban a Bael Los objetos que yo encontré Estaban enterrados en un monasterio Eso fue porque la iglesia los perseguía Los hijos de Bael Defendieron con su vida las escritudas Otros cuidaron la daga Algunos resguardaron la pulsera Hasta que se tuvieron que ir de Europa Por eso Lo único que encontraron los templarios Fue la daga de Bael Esa daga arrancó muchas más vidas en el pasado Y esas son las almas que han servido por años a Bael Responde a mi clamor Dios mío y defensor mío En mi alivio cuando esté angustiada Apiádate de mí y escúchame oración Por favor bendíceme a mí y a toda mi familia Dios mío ¿Qué está pasando? Pedro 5-8 Su enemigo el diablo ronda Como un león rugiente buscando a quien devorar Gerardo ¿Qué haces aquí? Entrégame la daga Yo no la tengo Gerardo Confías en mí Enrique Después de todo lo que yo he hecho por ti Tengo las mismas dudas que tú Aquí el único que ha fallado ha sido tú Estás impidiendo la sucesión solamente porque te enamoraste de esa mujer Eso no es cierto Tengo que tener a Beatriz segura Para poder tener control sobre el niño Le fallaste a nuestro señor por ella Yo no he fallado en nada El camino de la tentación No tiene ningún obstáculo ¿Ya se te olvidó? No dudo que Bael te haya permitido estar cerca de Beatriz Solamente para saber hasta dónde eras capaz de llegar Beatriz no tiene nada que ver en esto Entonces entrega al niño Es muy pronto No está listo Vamos a seguir adelante con la preparación de Jorge Bael Que era el niño como su vehículo Y no lo puede seguir impidiendo Ya sé que eres tú Nora No sé que me quieres enseñar Pero déjame en paz No tienes por qué asustarme ni a mí ni a mis hijos Lo único que ha hecho es amar a Enrique No te metas con nosotros te lo suplico Padre mío Te pido por el descanso de Nora Muéstrale el camino para que su alma te encuentre Por favor Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendita es el fruto de tu vientre Jesús El Señor es contigo